Hola amigos. Bienvenidos otra vez al canal de las mascotas. Hoy les presentaré a una raza pequeña, pero de gran carácter y fuerte dominio de su terriorio. Con ustedes el Doberman Pinscher. Historia de la raza. El Pinscher de pelo corto y liso representa a una raza muy antigua, incluida en los libros de registro alemanes en 1880. Tiene los mismos antecesores del Schnauzer, por lo que también era llamado Pinscher de pelo áspero. El Pinscher de pelo corto y liso se diferenció desde el principio del de pelo áspero por su color y su manto corto. La mayoría de ellos eran negros con manchas marrón claro, unicolores en tonos marrones hasta rojo, sal y pimienta o simplemente gris azulado hasta negro. En 1895, esta raza inspiró la creación del Pinscher Club, conocido ahora como el Pinscher Schnauzer Club. Se redactaron entonces los estándares de perfección racial, se describió en detalle el temperamento correcto y se definieron claramente los colores. Esto marcó el origen formal de esta raza canina tan especial. Fue en esta época cuando la raza fue clasificada oficialmente como miniatura toy por ingleses y americanos. En la actualidad, el pin-min es llamado, a menudo, rey de los toys. Para la FCI pertenece al grupo I. Características del Doberman Pinscher. Altura a la cruz de 25 a 30 centímetros. Peso 2 kilogramos o algo más. Capa leonada, negra y fuego. Promedio de vida de 10 a 15 años. Carácter lleno de vivacidad, atrevido y obediente. Relación con los niños muy buena. Relación con otros perros sin problemas. Aptitudes perro de compañía. Necesidades del espacio bien adaptado a la vida de ciudad. Alimentación del Pinscher miniatura 1.70g. Diarios de alimento completo seco, o su equivalente en seco. Arreglo ninguno. Coste mantenimiento mínimo. Perfil general. El Pinscher miniatura es un perro pequeño, corto, bien proporcionado y con unas extremidades bien musculadas. En los países donde está permitido, las orejas se acostumbran a cortar para que queden erectas. Al natural quedan plegadas de en forma de V. Lleva la cola erguida y amputada alta se acostumbra a amputar a las tres vértebras aproximadamente. Tiene un pelo corto, grueso y brillante que puede ser unicolor desde el marrón al leonado o bicolor negro con marcas rojas o marrones. Marrón o gris azulado con marcas pardas. Carácter de la raza. El Pinscher tiene una gran energía y curiosidad natural, además de poseer un instinto de guarda que le hace ser buen guardián a pesar de su pequeño tamaño. Como tantos otros perros de pequeño tamaño, el Pinscher miniatura no duda en plantar cara a perros de grandes dimensiones tales como el Doberman, haciendo gala de un coraje y energía desproporcionados con su tamaño. De hecho, y a pesar de su frágil apariencia este Kahn no duda en enzarzarse en peleas con perros mucho más grandes que, desconcertados, se muestran confusos y huyen del pequeño Pinscher miniatura, en algunas ocasiones. Recomendaciones fundamentales. El Pinscher enano requiere cierta atención, es recomendable proporcionarle abundante actividad física y un frecuente estímulo mental para que se desarrolle con normalidad. Nunca se lo debe malcriar, provocar o ignorar. Salud del Doberman Pinscher. Tiene determinadas patologías que pueden hallarse con mayor frecuencia. Cada raza es más propensa a padecer determinadas enfermedades y el Doberman no es ajeno a esta particularidad. Es sumamente importante que el propietario de un perro Doberman Pinscher se familiarice con las patologías propias de la raza de forma tal que pueda reconocerla ante los primeros síntomas. No dejaremos pasarla posibles patologías que carecería la raza. Atrofia progresiva de retina, luxación patelar, obesidad, problemas de piel. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Gracias. Suscríbete ya y comparte. Hasta luego. No olvides dejarnos tus comentarios. Hola amigos. Bienvenidos.